Este caballero que cantó ahora, es Salina, ¿verdad Salina? Este caballero ganó un concurso de zoneo, un aplauso por este caballo que está aquí. Bueno, ya pronto, viene de mi pueblo, llega la Navidad por ahí, llega la Navidad por ahí, ya viene por ahí, vaya. ¡Venga, venga! La bodilla me siga a romper, no se dice lo que va a reventar. La misma historia triste y sin final, el mismo cuento de nunca acabar, y la carcajada en la madrugada. Oh, 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 oh. Se aborre a cuatro paredes, y las ventas cerradas, y un cantante barrate, y un cantante barrate, y un cantante sobre el pecado. De la fecha y el cometa, que yo venía volada, y al saludo del barrio, y mi canción encantada. Quiero cantarte, no me voy a caminar, y a mi saludo puedo visitar, y yo no tengo oportunidad. Mi libertad. Mi libertad. Mi libertad. Mi libertad. de baño, y mi canción no está en la barra. Quiero cantar de nuevo caminar, y a mis amigos puestos a cuidar, pidiendo una oportunidad. Vamos paréntesis con lo que vamos a hacer, en una fiesta brinda, que lograr mi libertad. ¡Se me da la mancha! ¡Ahora sí! Quiero cantar de nuevo caminar, y a mis amigos puestos a cuidar, la misma historia triste sin final, el mismo puestos a cuidar. Quiero cantar de nuevo caminar, y celebrar mi libertad. Se vuelan cuatro paredes, rutinas puestas cerradas. Quiero cantar de nuevo caminar, y a mis amigos puestos a cuidar. y a mis amigos puestos a cuidar, y a mis amigos puestos a cuidar. Quiero cantar de nuevo caminar, y a mis amigos puestos a cuidar. Quiero cantar de nuevo caminar, y a mis amigos puestos a cuidar. Quiero cantar de nuevo caminar, y a mis amigos puestos a cuidar. Quiero cantar de nuevo caminar, y a mis amigos puestos a cuidar. Como un farol del pueblo con besos a cuidar. Como un cabrón del pueblo caminar, y a misipero a cuidar. Quiero cantar de nuevo caminar, y celebrar mi libertad. Ahora me ha llegado el momento y tengo otra oportunidad Quiero cantar de nuevo y caminar y a mis amigos vuelos físicos Quiero cantar de nuevo y caminar y compartir mi libertad Y positivo, ok Y en la marcha, la bulla, la bulla, la bulla ¡Gracias!